El marco de la comisión en el que yo estuve presente lo planteé yo, digamos, desde el punto de vista que desde el gobierno estábamos trabajando con la provincia de Salta y de Jujuy a los fines de establecer un mecanismo que nos permita tener un contralor mayor, inclusive a través de la Secretaría de Minería de la doctora Fernanda Ávila, con organismos nacionales a los fines de que el conjunto de provincias que en este momento son Jujuy y Catamarca, pero prontamente va a ser Salta también, que van a ser productoras de litio, tengamos los mecanismos y las herramientas para poder controlar de manera más eficiente lo que pasa con la venta de este producto y con los montos que se declaran por el mismo. Eso se viene planteando, se viene trabajando mucho, digamos, el trabajo que se viene haciendo es un poco más complejo que sentarse a escribir cuatro artículos de un pedido de informe y hacer una nota periodística, digamos, un trabajo que viene con mucha gente participando, con tres provincias que venimos en el mismo sentido, con la Nación, que de hecho ayer tuvimos algunas reuniones en Buenos Aires por este tema, pero bueno, es un tema que se está trabajando y que se quiere llegar a una definición que nos sirva a las tres provincias, que seguramente se va a dar en la próxima mesa de litio, que será en el primer día del mes de mayo en Salta, y es un tema que está en la agenda desde hace mucho, digamos, desde que ha sido planteado por el diputado, porque, repito, es mucho más complejo que hacer un pedido de informe. ¿Quién asidera entonces las declaraciones o el pedido de informe del diputado? Y es una situación que nosotros debemos de estudiar, atender y buscar los mecanismos, porque tampoco es tan complejo, porque son contratos que vienen del año 1995 con la empresa Libel, sobre las formas en las cuales se calculan las liquidaciones en regalía, y en el año 1995 nosotros particularmente no gobernamos.